Y ven, vamos a beber Toda la noche, pa' que te olvides de él Y sube una foto, bangando conmigo Para que él vea que yo estoy contigo Si tu marido no te quiere, me voy tú a levantar ¿Por qué? ¿Por qué esta noche sí se bebe, bebé? Baby, hoy nos vamos hasta que eso salga Yo sé que en esta noche tú te atreves, bebé ¿Por qué? Si las botellas aquí no faltan Baby, hoy esta noche sí se bebe, bebé No vamos hasta que eso salga Y yo sé que en esta noche tú te atreves, bebé Yo te saco aparte, ese es poco que dejé de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Él te deja sola y él pasó a rescatarte Por si tu novio se me hace incorporar Nos vamos pa' la discoteca, encendemos la película Y como tú tan dura no la has Hasta amanecer, quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener Hasta amanecer, quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Tú tienes lo que yo ando buscando, marido No te quiere, quiere, baby Baby, hoy tú dale guanta Porque, porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que eso salga Y yo sé que en esta noche tú te atreves, bebé Porque, si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que eso salga Y yo sé que en esta noche tú te atreves, bebé Y dile que no pelees tanto Que no sienten es que te estás manteniendo bien Que tú te vas y que no lo quieres a él Y mejor conmigo quiere amanecer Es que tú estás, mi pilota se te nota Lo hacemos despacio, besando tu boca No tenemos ganas, de poco el cuerpo choca Y cuando te veo se nota, se nota bien loca, my Si tú estás, mi pilota no te quiere, quiere Baby, mejor tú dale guanta Porque, porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que eso salga Y yo sé que en esta noche tú te atreves, bebé Voy a querer sin las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche sí se bebe, bebé Baby, nos vamos hasta que eso salga Y yo sé que en esta noche tú te atreves, bebé Tributos una Tributos una Tributos una